Hola chicas, ¿cómo están? Bueno, el día de hoy les voy a hacer una primera impresión de este producto que es el Rimmel London Scandalized Rockin' Curves. Este es un rimmel que la verdad es de mi mamá, pero ella y yo compartimos algunos maquillajes como rimmel de labiales, aunque yo sé que no es bueno, ¿verdad? Pero pues es nomás entre ella y yo siempre lo hemos hecho desde que yo estaba chiquita, desde que estaba en la escuela, me acuerdo que agarraba su rimmel y me lo ponía y ahora que ya a mí me gusta el maquillaje, pues ella sabe que compro labiales, rímenes y también yo se los presto a ella para que ella los pruebe a ver si les gusta o no y ya después ella compra los suyos y yo igual también. Pero el día de hoy voy a hacer este como una primera impresión de este que la verdad mire que mi mamá lo tenía, es que lo mire y cuando está gordito y cuando están así gorditos por lo general es porque tienen una brocha grande y ustedes saben que yo he publicado en Instagram que a mí me gustan los rimmeles con las brochas grandes y gruesas y gorditas, entonces se los voy a abrir para los que lo vean. Y sí, la tigna la verdad es una brocha gruesita, pero como pueden ver tiene esto aquí como una curvita que la verdad no sé, me gusta, pero o sea, está raro, nunca había visto algo así yo. Y pues la voy a tratar, no traigo nada de maquillaje aquí en los ojos, traigo pues mi maquillaje y las cejas, pero no traigo nada en los ojos. No me voy a hacer delineado porque quiero que vean la diferencia que me va a hacer si es que me hace da, porque nunca la he probado. Bueno, lo que yo voy a hacer es me voy a maquillar este ojo el derecho porque la verdad es el que menos trabajo me cuesta. Yo no sé si ustedes también tienen un ojo que la verdad sienten que le sale bien guau, bien bonito y luego otro que le sale como que no le sale. Voy a empezar a aplicar este. Lo que yo hago es lo aplico arriba y abajo. Siempre en las cuales se volaban de mí porque lo hacía así, pero yo siento que es mejor porque la verdad están agrando los dos lados de las pestañitas. Lo que yo hago siempre en la primera pasada, bueno en todas, pero en la primera más importante trato de separarlas y siempre usando como la puntita de la brocha del aplicador y bueno ahí como pueden ver, pues como siempre yo me mancho, pero ahí está una capa. La verdad sí, sí me está gustando, ese sí se mira que me las está dejando larguitas. Este es el otro ojito, no tiene nada y aquí está el rímel. Bueno voy a dejar que eso se seque un ratito. Sí me gustó como hizo la diferencia. Yo siempre me ando manchando aquí arribita, pero pues eso ya saben se lo pueden quitar con un cotonete, un poquito desmaquillante o hasta inclusive agua. Pero este rímel no es a prueba de agua. A mi mamá y a mí no nos gustan los rímeles a prueba de agua para nada. Son más difíciles de quitar y no sé, la verdad pues como no tenemos problemas de que las pestañas estén láseas o de que se les caiga el rizo, por eso no compramos a prueba del agua tampoco porque no tenemos ese problema. No tenemos que enchinarnos las pestañas, entonces por eso preferimos regular siempre, la verdad nunca. Si es a prueba de agua no, mejor hasta les tengo miedo, no me las quiero poner, no me gustan para nada. Bueno voy a poner la segunda capa. La verdad si ven se está dejando largas. Este quisiera quizás poquito más volumen. Esta es la que no tiene nada, el ojo que no tiene nada. Y aquí está con rímel. Bueno ya por último voy a aplicar la tercera. Este sí me gustó, como pueden ver, ahí está la diferencia. Aquí está esta. Y aquí está el ojito sin nada. La verdad sí me gustó. Me voy a maquillar este ojo para que vean cómo se miran los dos y ahorita regreso. Bueno chicas, como pueden ver ya regresé, ya me maquillé el otro ojito. Este la verdad sí me gustó como me quedaron de largas. Este como les vuelvo a repetir, me gustaría más volumen. Ya saben que aunque el rímel diga length and volume, o sea que te las hace largas, más aparte de volumen. La verdad nunca, bueno en mi caso nunca he comprado un rímel así que sí me dé lo que dice. Este que te las alargue y volumen. Por eso siempre uso dos rímels. Este siempre tengo que usar uno primero de volumen y ya otro que me alargue o al revés, lo que sea. Pero este la verdad sí me gustó. Este no sé, me encantó y sí lo compraría para mí. Recuerden, este fue de Rima London Scandalize Rockin' Curves. Me encantó, me encantó, me encantó, lo recomiendo. Bueno chicas, es todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado. Si les gustó déjenme una manita arriba, comentario, lo que ustedes quieran. Las quiero mucho y nos vemos en el próximo video. Y ya saben, le pueden dar click aquí o aquí abajito para que vean mis videos anteriores. Si les gustó este ya saben, como les digo, quizá les guste algún otro. Y si no, como quieran, muchas gracias por ver este video. Y nos vemos en el próximo video. Bye.